Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 200.6. El enunciado del problema es el siguiente. La edad de A hace 5 años era los 3 medios de la edad de B. Dentro de 10 años, la edad de B será los 7 novenos de la de A. Para hallar las edades actuales. En el problema tenemos dos incógnitas, que son las edades actuales de A y de B. Vamos a definir estas incógnitas en términos de dos letras distintas. Sea X, edad actual de A. Y, edad actual de B. Hace 5 años, A tenía X menos 5. Y B tenía Y menos 5 años. Dentro de 10 años, A va a tener X más 10. Y B va a tener, por supuesto, Y más 10 años. De tal manera que, vamos ahora a deducir las dos ecuaciones. Puesto que tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. A partir de esta frase del enunciado, deducimos la primera ecuación. La edad de A hace 5 años, era los 3 medios de la de B. Esto es, X menos 5 es igual a 3 medios de Y menos 5. Multiplicamos ambos lados de la ecuación entre 2. Aquí 2 por X, 2X. Y 2 por menos 5 da menos 10. Y al multiplicar aquí, pues se anula el 2. Y luego, multiplicamos 3 por cada uno de estos términos. 3Y menos 15. Luego, pasamos este término 3Y al miembro izquierdo de la ecuación, cambiándole el signo. Entonces queda 2X menos 3Y. Y menos 10 pasa al lado derecho como más 10. Y al restarle menos 15, entonces queda menos 5. Esta es la primera ecuación. Con esta frase de aquí del enunciado, deducimos la segunda ecuación. Dentro de 10 años, la edad de B será los 7 novenos de la de A. O sea, esta es la edad de B dentro de 10 años. Y va a ser igual a los 7 novenos de la edad de A dentro de esos 10 años. Multipliquemos ambos lados de la ecuación por 9. Entonces aquí, al multiplicar por 9, pues 9 con 9 se cancela. Y el miembro derecho queda 9Y más 90. Y luego multiplicamos este 7 por cada uno de los términos de este paréntesis. Queda 7X más 70. En el próximo paso, 9Y lo pasamos del miembro derecho al izquierdo como menos 9Y. Entonces queda 7X menos 9Y. Y 70 pasa al otro lado a restar. 90 menos 70 es igual a 20. Esta es la segunda ecuación. Hemos encontrado un sistema de dos ecuaciones. Las ecuaciones 1 y 2 en las incógnitas X y Y. Para resolverla, lo primero es reducirla a una ecuación de una sola incógnita. Así que debemos combinar estas dos ecuaciones de tal manera que eliminemos una de las incógnitas. Elegimos eliminar la Y. Para lo cual multiplicamos la primera ecuación por menos 3 y la ecuación resultante la sumamos con la 2. Multipliquemos pues la ecuación número 1 por menos 3. Multiplicar una ecuación por un número significa multiplicar cada término de la ecuación por ese número. Entonces, menos 3 por 2X da menos 6X. Menos 3 por menos 3Y da 9Y. Menos 3 por menos 5 es igual a 15. Y escribimos la ecuación 2 aquí. Observemos que al hacer esto, y al sumar término a término de esas dos ecuaciones, 9Y menos 9Y se anulan y entonces ya obtendríamos una sola ecuación solamente escrita en términos de la incógnita X. Menos 6X más 7X da un X. Estos dos se anulan, que era lo que se buscaba. Y 15 más 20 da 35. Ya quedó despejada la X. Así que X vale 35. Esa es la edad actual de A. Para hallar la edad actual de B, sustituimos este valor numérico de la X en las ecuaciones 1 y 2. Vamos a hacerlo en la 1. Comenzamos a escribir esta ecuación 1, y cuando encontremos la X la cambiamos por su valor numérico, que es 35. 2X, 2 por 35, menos 3Y, menos 3Y, igual a menos 5. Este producto da 70, y ahora pasamos 70 al otro lado a restar, queda menos 5 menos 70 igual a menos 75. Pero aquí lo que hicimos fue al contrario, pasamos menos 5 del miembro derecho al izquierdo a sumar, y obtenemos 75. Y este lo pasamos al derecho a sumar. Está negativo, pasa a positivo. Luego dividimos ambos lados de la ecuación entre 3, 75 igual a 3, da 25. O sea, Y igual a 25. Esa es la edad actual de B. Respuesta. Actualmente, A tiene 35 años de edad, y B tiene 25 años. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto, y ánimo en el esfuerzo por aprender.